Después de muchos años en nuestra ciudad, hoy estamos ejecutando un plan de 212 viviendas, después del año 2007, del último plan que tuviéramos, y que podamos compartir con ustedes la alegría de poder recibir la escritura de sus propiedades, la verdad que también contagia esa emoción a todos los que estamos en algún lugar de la función. Cada uno de ustedes hoy se lleva una tranquilidad, una tranquilidad que le da el haber cumplido con sus obligaciones y es lo necesario para que viviendas pueda seguir su circuito. Y hoy quizás en la cabeza de ustedes aparece el recuerdo del día que le dijeron que eran adjudicatarios, el día que fueron sorteados, el día que ingresaron por primera vez a la casa. Y los momentos lindos, los momentos difíciles, siempre se sobrellevan mejor si es en la casa propia.